Este, este cuadro tiene poesía, este cuadro hay una distorsión que me encanta, hay misterio, el mismo color púrpura, ese cuadro es uno de los que me gusta mucho, porque tiene, yo no sé, yo lo siento y me inspiro como si yo estuviera oyendo un poema, como si tuviera el amor ahí debajo mío. Gracias por ver el video.